Seguimos nosotros reforzando e insistiendo en la ciudadanía que debe seguir usando el cubrebocas en forma obligatoria, el lavado de manos, la sana distancia, el evitar acudir a lugares concurridos y cerrados, que eso sería lo peor. La pandemia sigue entre nosotros, el virus sigue entre nosotros, no se ha acabado esto, tenemos un repunte, hay un repunte de casos positivos, de defunciones, lo que estamos tratando de evitar al máximo es llegar a como estuvimos hace precisamente un año, una complicación seria de que no teníamos camas disponibles ni ventiladores, entonces es muy importante que la gente no relaje las medidas a pesar de que ya estén vacunados, no se exime que estando con las dos vacunas, con un esquema completo de vacunación, puedas contagiarte y puedas tener complicaciones serias que puedas terminar con un deceso. Estamos viendo de hace un mes para acá aproximadamente que el promedio de edad de los contagios que se están presentando son entre los 40 y 45 años efectivamente, ya no son los adultos mayores y ha habido varios casos en los que te digo son pacientes que ya tenían su esquema completo de vacunación y aún así han sido infectados y ha habido dos o tres casos por ahí que se han visto en necesidad de internarlos por complicaciones que han salido adelante, pero sí nos llama mucho la atención que a pesar de las dos dosis que se requieren de vacuna aún así se estén infectando. La vacuna nos va a ayudar a evitar las complicaciones y evitar las hospitalizaciones, más sin embargo no nos exime de que nos podamos infectar.